hola que tal amigos aquí estoy en el hotel en la bella oaxaca con una hermosa vista y quería dejarles un nuevo ejercicio basado en un vídeo anterior donde les enseñe grupos de tres golpes de cinco y de siete golpes si no lo has visto cheque aquí en la pestaña para que vayas a verlo ahora es algo similar pero usando los flams que es muy importante practicarlos también el primero es así es muy famoso porque lo que estoy haciendo es la mano derecha mano izquierda mano derecha y luego con la izquierda blanco mano izquierda mano derecha mano izquierda te va a ayudar mucho para que lo practiques esto el segundo ejercicio que vamos a ver es haciendo la mano izquierda plan con la derecha izquierda derecha y lo mismo a revés es el grupo de cinco trampo en la mano izquierda derecha plan con la mano izquierda derecha izquierda nuevamente es el mismo ejercicio que ya vimos pero ahora utilizando los flams y el último el grupo de siete fíjate como es para que sea un poco más cómodo primero va a ser frank con la mano derecha izquierda van con la mano derecha izquierda y al final vamos a hacer frank con la mano derecha izquierda derecha en lugar de hacer dos izquierdas para caer en la otra mano esto hace que sea un poquito más fácil lo mismo con la mano izquierda frank izquierdo derecho lo mismo otra vez y luego flanco con la mano izquierda derecha izquierda lento son así y ahí están los tres ejercicios y eso es todo amigos la verdad ahorita estoy rifando uno de estos practicadores ve a mi canal de instagram tienes hasta el 31 de julio del 2022 para participar si quiere ganarte esto unas baquetas y un practicador más grande espero que te haya gustado este ejercicio y nos vemos en el próximo